La Generalitat ha preparado en los últimos años una ofensiva en las aulas para incidir en la idea de los países catalanes, subrayar este concepto estratégico del independentismo y hacerlo, entre otras cosas, presentando como localidades catalanas a un buen número de poblaciones de Aragón. Así consta en un documento elaborado por el Servicio de Inmersión y Acogimiento Lingüísticos, realizado por el responsable de este departamento de la Generalitat, Pere Mayans Valgeix. El documento, titulado Propuestas didácticas para educación secundaria, se presentan como catalanas localidades aragonesas tales como Benavarre, Tamarite de Litera, Fraga o Valderrores. En su conjunto, se orienta a los profesores para que enseñen a los adolescentes catalanes que esa parte de Aragón es parte de los países catalanes. Lo mismo se plantea en este documento para la comunidad valenciana y Baleares. Hasta Murcia llega esta idea de países catalanes, justificada en la tesis según este documento de la Generalitat de que todos esos territorios son de habla catalana. En el caso aragonés, la propuesta didáctica de la Generalitat va más allá. Así, en el listado de localidades de estos países catalanes indica a qué territorio pertenecen actualmente. En el caso de las localidades levantinas o Baleares, se las identifica como pertenecientes al país valenciano, a Murcia o al archipiélago. Sin embargo, cuando se cita a las localidades aragonesas no se indica en ningún caso que son de Aragón. En ese listado, que pretende servir de guía para los profesores de secundaria de Cataluña, se dice simplemente que pertenecen a la Franja, no a Aragón. El independentismo catalán lleva años incidiendo en la consideración de esa amplia zona de Aragón el 10% del territorio de la región como la Franja de Ponent, Franja de Poniente, de su pretendida nación catalana. Por ejemplo, la web oficial de la Generalitat dedicada a informar sobre programas de donación de sangre, presenta a esa parte de Aragón como si fuera una provincia más de Cataluña. Dichas propuestas didácticas de la Generalitat para las aulas de educación secundaria aparece entre los archivos documentales del gobierno catalán. No va fechado, pero la plataforma aragonesa No Hablamos Catalán, que ha denunciado el contenido de ese documento, cree que por las referencias que incluye podría remontarse a hace más de cinco años. Mientras tanto, el gobierno aragones acaba de aprobar ahora el nuevo plan de estudios de bachillerato para esta comunidad autónoma. En él autoriza que el catalán pueda ser lengua vehicular en institutos de Aragón. Es decir, no solo que en centros situados en las comarcas de la zona oriental de Aragón se enseñe catalán sino que el resto de asignaturas se impartan en ese mismo idioma. Desde enero, en Aragón el catalán oficial está reconocido jurídicamente como lengua propia.